El computador está en español. Kickstarting Shadowrun Returns. Adventures in crowdfunding. Bueno, yo no hablo español. Yo ni siquiera me acerco al español. Buenas noches, dicen. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Mi nombre es Mitch Gittleman. Yo soy cofundador de una empresa llamada Hairbrain Schemes en la ciudad de Seattle, en el estado de Washington. Recientemente tuve una aventura en desarrollo de juegos sobre la cual les voy a contar es absolutamente loca esta experiencia. Absolutamente loco lo que hicimos. No puedo creer que lo hayamos hecho y no sé por qué decidimos hacerlo, pero avancemos. Una artista decidió que este soy yo. Ella ya no trabaja con la empresa. Para darles una idea, yo he participado en muchas aventuras. Desde el 93 cuando comencé a hacer juegos como de dragones en el 93. Fui escritor y decidí meterme a los juegos de video y comencé mi propia empresa de juegos de video de inmediato sin conocer absolutamente nada de lo que se requería para hacer un juego de video. Esta es una historia verdadera, historia de un fraude que ha crecido y que sigue ahora creyendo que sabe hacer juegos hasta que han pasado 20 años y ahora sí me encuentro en Bogotá, Colombia. Así que yo he vivido muchas aventuras. Por ejemplo, envié el primer juego en Xbox vivo en Estados Unidos llamado Mech Commander. Y yo hice el primer juego que conectó un Xbox con un PC que fue Shadow Runner y más adelante hablaremos sobre este juego. Y yo corrí un live arcade de Xbox muchos años. Así que yo he visto muchos juegos y sus altibajos y que es ser, digamos, un desarrollador de juegos y un editor. Y les puedo decir sin temor a equivocarme que asusta mucho hacer juegos y que es muy difícil también y que nunca cambia. Siento mucho, nunca cambia. Sencillamente quiero decirles eso. 20 años después sigo igual de asustado que el primer día cuando no tenía ni idea de que era un pixel. Y lo siento mucho por decirlo, pero es cierto y no tenía ni nada más mínima idea. Bueno, comencemos. Tenemos a nuestro héroe. Toda aventura requiere de un héroe. Así, configuremos el escenario. Es una era de perturbaciones. Parece que cada pocos años ocurre algo con la industria de los juegos que la transforma dramáticamente. En el 2005 tuvimos Guitar Hero y de pronto los juegos casuales estaban divinamente. Era muy bien. Antes era hardcore. Las mamás, ¿cuándo vas a dejar de matar gente? Y yo, siento mucho, mamá. Y luego le mostré el juego de la guitarra y dijo, ¡ay, finalmente un juego que yo pudiera jugar! En el 2006 salen Wii y los juegos sociales y la gente dice, ¡uy, es divertido jugar conjuntamente! Y claro que los jugadores hardcore, ya sabíamos, en el 97 hice mi primer juego de múltiples jugadores llamado Commander. Me acuerdo la primera vez que jugamos mi oficina versus la oficina de otra persona. Esto es lo más sorprendente y maravilloso del mundo. Esto lo va a transformar todo y así fue. Y sigue transformándolo todo. Ese es el problema. Esta industria sigue siendo perturbada y renovada una y otra vez cada X tiempo. ¿Cuántos de ustedes aquí son desarrolladores de juegos? ¡Uy, qué maravilla! ¿Y cuántos de ustedes quieren ser desarrolladores de juegos? ¡Ay, muy bien! ¡Los amo a todos! Ustedes están locos también. Sigan conmigo aquí. En 2008 sale el App Store de iTunes y de pronto la gente chévere está jugando. ¿Se acuerdan que era la gente que nos daba duro? Ahora ellos pasaron a jugar. En 2008 sale finalmente Farmville y uno puede comprar bienes virtuales y la gente piensa que eso está bien. Ya no hay bienes físicos. ¿Dónde está mi DVD? Pero no importa. 2008, aparentemente, bueno, no, ya no hay límites. Y en un momento dado había 68 millones de personas jugando en un momento dado. 2009 se convierte en la era de lo social inmóvil. Con mi teléfono puedo estar jugando con mis amigos mientras que estoy esperando un bus. Y esto ya es una locura para mí. Recuerden, yo crecí en una era de Pong. Y ahora estamos haciendo esto. Y ahora tenemos iOS in-app purchases y las compras libres para jugar. Y esto explota. Yo sé que yo tengo una esposa hermosa, pero esto cambió todo. Y esto ahora es gratis. Pruébelo. Es gratis. Bueno, pague, pero poquito. Y los viejos diseñadores, eso no está bien. Eso no está bien que sea todo grato. Así no se juega un juego. Uno paga al principio, lo hace que sea bien difícil, y luego pasa el siguiente juego. No, ahora es así. Y el mundo está cambiando en ese sentido. 2010, ya podemos jugar en la cama con el iPad. Es un mundo hermoso. Se ha convertido este mundo. Es una era jamás soñada. Los gamers ya son casi algo normal. Todo el mundo está jugando. Mi esposa juega con sus amigas. Y bejeweled. Y bejeweled. ¿Qué pasa con mi abuela? Mi abuela sabe que son los juegos. Mi suegro jugó uno de mis juegos en su iPhone, el único juego que ha jugado en su vida. Y ha dicho, uy, esto es divertido. Pues sí, se supone que debe ser divertido. Pues yo no sabía qué debía ser. Playboy, el playmate del mes, ya salió del closet. Ha admitido que juega. ¿A qué llega el mundo? ¿En qué se está convirtiendo el mundo? Y el desarrollo de juegos ya se considera como una carrera viable. Cuando yo crecía, no existía carrera en juegos. Uno era un loco. Si quería meterse a desarrollar juegos, nadie lo hacía. Y ahora los niños del mundo entero y los jóvenes están ingresando a universidades de desarrollo de juegos. Y yo enseño. Yo enseño en una de ellas. Yo enseño cómo desarrollar juegos. Yo no entiendo qué está ocurriendo. Pero es la era en la que habíamos soñado siempre. Y ahora, en el 2002, dice, lo que descubrimos en Estados Unidos es lo que se llama crowdfunding, financiación por masas. Y aquí el gran inventor, el gran perturbador en este caso, es un sitio web llamado kickstarter.com. Es como por decirlo así, arranque.com, dice la dojera. Y sobre eso quiero hablar. En todas mis aventuras de desarrollo de juegos nunca conocí algo así. Es lo más social, lo más interactivo en metajuegos posible. Porque lo que hace kickstarter.com es permitirle a uno financiar su juego. Es el surgimiento de la financiación a través de las masas. Esto es otra herramienta para monetizar el juego. He hablado con desarrolladores de juegos aquí en Bogotá. Y uno de los importantes temas que tratan toda la semana aquí es la monetización del juego. Cómo se hace el free to play. Cómo se hace que trabaje el embudo. Bueno, crowdfunding, financiación con la masa, le permite a uno monetizar el juego antes de haber terminado el juego. Tiene uno un prototipo, va uno ante kickstarter.com, se lo muestra al mundo así, y le dicen, miren lo que yo he hecho. ¿No les gustaría que yo terminara esto para que pudieran ustedes jugarlo? Denme plata. Y funciona, la gente le da uno plata. Y lo que uno hace es, les voy a mostrar el sitio web, esperemos que haya mucha actividad aquí, vamos a ver. Pero lo que hace la gente es, crean premios. Y dicen, denos 15 dólares y usted obtiene nuestro juego más un agradecimiento especial. Y si nos da 30 dólares, le daremos el juego más un agradecimiento especial, más un autoadhesivo para el carro. Y siguen creando estos niveles de premios hasta llegar a niveles absurdos. Y la gente les da dinero, porque creen en la idea del juego. ¿Tiene sentido esto hasta ahora? Bueno, en mi caso, porque recuerden, yo les dije, esto es completamente local. En algunos casos, incluso antes de uno comenzar a desarrollar el juego, le dan a uno el dinero. Y eso es lo que yo hice. ¿Por qué no? ¿Por qué no intentarlo? Así que hablemos un poco sobre esto. Aquí tenemos nuestra aventura. Mi juego se llama Shadowrun. Gracias, mi amigo. Hay alguien que lo conoce. ¡Una persona! Pero mi socio se llama Jordan Weissman. Es un poquito famoso en Estados Unidos por haber creado distintos mundos de juegos. Met Warrior, guerrero Met Commander. Él hizo eso. Battle Text también. Crimson Skies es otro que él hizo. Uno de los mejores juegos de God Fighting Games. Hero Clicks, etc. Y Hero Clicks, él sigue haciendo toda clase de juegos. Y este es uno que él hizo. Shadowrun que él creó para Juego de Roles con Papel y Lampis en 1989, hace 23 años. Y fue algo enorme. A todo el mundo le fascinó. Y había toda clase de libros sobre este juego. Y luego un día yo hice un juego con base en su juego, en el 2007. Y realmente enfurecí a los fanáticos del juego. Porque fue un fracaso enorme, como mi amigo John, que me gusta decirlo. Que puede que hable ahorita, creó un cráter lleno de humo donde estaba el juego. Mi trabajo. Bueno, lo hablaremos después. Pero quiero, vamos a meternos al kickstarter.com a ver si funciona. No, no funciona. Entonces vamos a la última diapositiva donde yo tengo. Bueno, vamos a ver, parece que este no es mi computador. Este computador está en español. Bueno, no, no es eso lo que yo quiero. ¿Cómo lo hacen ustedes en español? No entiendo. Bueno, vamos a hablar sobre el sitio web, kickstarter.com. Todo el mundo se mete a este sitio y ahí muestran un video. No, la gente muestra un video del juego que quieren hacer. Y luego dicen la gente cuánto dinero requiere para poder acabar de crearlo. Y todos los premios que se pueden obtener cuenta uno si encuentra uno respaldo económico. Y la gente empieza a donar dinero. La clave consiste en que uno tiene 30 días para reunir todo el dinero que requiere. Y si no reúne todo el dinero en 30 días, el que uno requiere, no le dan a uno nada. Es un juego de azar en este sentido. Y esto fue lo que hicimos. Les voy a mostrar el video que hicimos para poder convencer a la gente para que nos diera dinero. No sé usar computadores, se los juro. ¿Alguien los puede ayudar? Quiere llegar a su video. Yo llevo 23 años haciendo juegos, pero no sé usar un computador. Espero que esto no fuera, ojalá que esto no fuera de verdad. Gracias. Si es mi amigo, ¿cómo te llamas? ¿Arian? Él me va a ayudar. ¿Quieres mostrar este video aquí? Él quiere mostrar este video. Sí. Este no es mi computador. Si quieren, lo actúo. Bueno, parece que ahí lo tenemos. Gracias por la idea. Hola, Kickstarter. Yo soy Jordan Weissman. Les quiero dar la bienvenida a la sede mundial de Ideas Locas. Amo los juegos y los llevo haciendo muchos años. Puede que conozcan algunos, o quizá al papá de ustedes. Battle Tech, Shadowrun, Mac Warrior, Mac Commander. Son juegos que yo he hecho. Crimson Skies, Make Night, Hero Clicks. Bueno, pero no importa. La lista es grande. Quiero presentarles a mi nuevo equipo. Aquí está Hairbrain Schemes. Hola, Kickstarter. Vamos a las oficinas ejecutivas para una charla. Recientemente en Kickstarter conocí a diseñadores de juegos que querían regresar al diseño de los juegos y comenzamos a ver cómo financiarnos. Y yo pensé, pero yo soy un viejo diseñador y este es un juego que me habría encantado crear. Entonces, hablemos sobre este juego, Shadowrun. Lo creé para una corporación Fast como un juego de roles en 1989 para lápiz y papel. Después de que Gutenberg envió el tipo móvil. Y tiene que ver con un mundo de ciberfantasía con criaturas mágicas como el Señor de los Anillos. En el futuro de Blade Runner, nos da grandes imágenes como Orcs que viven en las alcantarillas y todo el Señor de los Anillos, pero en el futuro. Y en Dark Shadows con la sombra de las torras. Y se hace, bueno, está esto a 203 kilómetros por hora y es medio imposible de seguir. Shadowrun comenzó como un juego de roles de papel y lápiz que llegó a ser un juego de noveles, Super Nintendo, incluso en Xbox y en PC. Lo siento mucho. Por eso estamos aquí. Queremos hacer un Shadowrun estilo viejo para los fanáticos. Y para nosotros mismos también lo queremos hacer. Entonces, yo licencié mi juego. No quiero hablar de la licencia, pero obtuvimos los derechos para hacer un juego, este mismo teatro, para tabletas y PC. Desde el diseño, queríamos crear un juego táctil de gráficas enriquecidas, con muy contextualizado que enfatiza la mezcla de hombre, máquina y magia que tiene Shadowrun. Destacando un personaje central para otros personajes que los apoyan, incluyendo los personajes que desarrollan los amigos. Tiene tres cosas. Un historio, un relato maravilloso fantástico, con mucha motivación en los personajes. Un mundo divertidísimo de explorar y tiene opciones de desarrollo de personajes que al ampliar el personaje abren nuevas oportunidades de juego. Una cosa importante es no olvidar de dónde venimos. Shadowrun se inició como un RPG de lápiz y papel donde todos podíamos contar relatos y no solo nosotros en este mundo. Queremos asegurarnos de que esto vuelva a la gente. Y al liberar el juego, queremos liberarlo al nivel que queremos hacerlo para que todo el mundo pueda reconstruir el juego y cargarlo para su comunidad, para su gente. Un mundo en donde todo el mundo pueda contar. Relatos, historias, para crear esto, pero para tabletas y PC cuesta mucho dinero. Así que queremos que ustedes den generosamente. Donde después de todo el costo de un día pueden permitir a ustedes ayudarnos a crear un mundo virtual en donde los personajes de ustedes pueden tomar un late virtual con una dama fan fatal que puede ser una loba en disfraz. Pero permítanos hacer este juego para que todos podamos contar historias por nuestra cuenta en este mundo virtual. Este fue el video que les mostramos a Kickstarter para que nos financiaran. Y esto fue lo que hicimos. Le dijimos a la gente, este es el tipo de juego que queremos hacer. No mostramos ningún prototipo. Simplemente movimos las manos. Miren, es como esto. Fue una movida un poco rara. Rápidamente les quiero decir cómo comunicar la visión que tengan ustedes en Kickstarter antes de continuar. Lo primero que hay que hacer es encontrar el auditorio al que se quieren dirigir. Es muy importante. ¿A quién le están vendiendo? Creo que se ha hablado de este tema ya. Hay que conocer a quién lo están dirigiendo y encontrarlos y compartir con ellos la visión como lo acaba de hacer Jordan. Él describió esto en términos que puede entender todo el mundo con ejemplos visuales y él explicó cómo operaría y tal como otros juegos. Para ustedes, quiero sugerir que tengan un prototipo para mostrar. Lo que nosotros nos permitió tener suerte fue que habíamos tenido una historia de haber hecho este tipo de juegos antes y ya teníamos un auditorio ya creado para Shadowrun, mucho más grande de lo que creíamos que existía. Así que compartir la visión como lo hizo él y contar el propio relato, contar el propio caso. Observen que no solo describimos el juego, presentamos al equipo. Hablamos sobre el hecho de que yo he hecho esto, todo esto y miren, esto es lo nuevo que estoy ahorita trabajando. Cuando la gente respalda proyectos en Kickstarter, no solo están respaldando un proyecto, de alguien. Están respaldando a toda la gente que ha hecho este proyecto y quieren ser parte de esta experiencia con uno. Y esto es muy distinto que el modelo de publicar algo, como se lo podrán imaginar. Ellos no están interesados en ser parte de la visión y de la experiencia y la aventura de hacer un juego. Están interesados en la rentabilidad que les puede generar a ellos ese juego. Mientras que aquí uno apela directo a la audiencia y uno dice, yo sé quiénes son ustedes, yo tengo lo que ustedes quieren, no están de acuerdo que esto es lo que ambos queremos, ayúdenme a ayudarles a mí, a ustedes, para que todos nos podamos entretener. Y luego lo último que hay que hacer, uno tiene que demostrar que puede hacerlo, que ayuda a tener un prototipo o un registro o una historia de haber podido hacer cosas para poderlos convencer de que uno es la gente apropiada para esto. Pero es un componente muy importante de todo este negocio, de funcionar con Kickstarter. Voy a pasarme a este lado para que se me unan ustedes aquí tomando un poquito de agua. Bueno, regresemos. Y lo último que les quiero decir, si ellos lo van a acompañar a uno financiándolo, uno tiene que mantenerse en contacto constante con ellos, informándoles constantemente de cómo le va a uno en el viaje. Uno va a estar muy en comunicación con ellos todo el tiempo, mucho más que con cualquier editorial que va a publicar el juego o una empresa que va a publicarle a uno el juego. Ellos están participando de este desarrollo conjuntamente con uno y hay que mantenerse en contacto. Recuerden que Kickstarter le permite a uno 30 días. Nosotros estuvimos 25 días, pedimos solo 25 porque queríamos salir de esto lo más rápido posible. Y verán ustedes por qué después. Pero hablemos sobre qué es lo que uno tiene que decir y cómo decirlo en Kickstarter.com. El video tiene que lucir profesional, pero a la vez personal. No hay que sobreproducirlo. ¿No les pareció que el video no era demasiado profesional? Y para esa gente, eso es lo que buscan. Algo casi casero. Gente y casos, situaciones de gente que no ha logrado triunfar porque no ha encontrado la oportunidad, pero que es luchadora y que está apasionada por lo que quiere hacer. Ellos no quieren ver algo absolutamente ya como de publicidad de un juego ya super creado. Quieren ver gente verdadera, gente real. Muestren su cara todo lo rápido que puedan ustedes. Ellos quieren asociar a una verdadera persona, una persona real ahí con el proyecto. ¿Tiene sentido esto que les digo? La gente quiere hacer parte de un caso de desarrollo, del caso de uno. Y en nuestro caso con Kickstarter comenzamos colocando información sobre quienes nos respaldaban en nuestros videos actualizados que hicimos después. Es muy importante participar así, hacer que la gente participe con uno en el desarrollo porque más gente se acerca a uno al proceso a medida que se distribuye viralmente, como le pasó a nuestro caso. Y aquí tenemos la sigla, Keep it simple stupid. Ahí está hablándome mi papá. Mantén las cosas simples, sencillas. No seas estúpido. Mantén las cosas sencillas. Mi padre era carnicero y él decía que las cosas son claras. Hay que explicar lo que hay que hacer, qué tiene que hacer ahí la gente, con soundbites, o sea, clicsitos cortitos donde la gente pueda entender sin tener que ver varias veces el video para saber qué es lo que uno quiere decir. También hay una jerarquía de información. En este sitio web lo que van a ver es que el video está arriba. Y eso es lo que la mayoría de la gente va a hacerle clic inmediatamente para ver quién está haciendo el video, cuál es el proyecto y en qué consiste el proyecto. Pero debajo hay una descripción de ese proyecto en particular. Y se requiere tener una jerarquía de información para llevar a la gente a conducirla a través del proceso. ¿Por qué lo está haciendo uno? ¿En qué consiste el proyecto? ¿Por qué lo apasiona a uno? Eso es muy importante. Y hay que asegurarse de que si uno puede separar esa información con componentes gráficos como arte que uno puede incluir allí, es buena idea incorporar, empotrar esta información en el arte porque a la gente le encantan las imágenes bonitas del arte, especialmente a los norteamericanos que no leen tanto. Recuerden, la mayoría de la gente ve solamente los videos, así que no metan sus mensajes clave en el texto. Tiene que quedar en el video lo clave que ustedes desean comunicar para apelar, para que los financien. Entonces, antes de comenzar, para los desarrolladores de juegos, esto es preproducción. Hay que hacer toda la investigación del caso, todo el proceso de crowdfunding, financiación así de esta manera masiva y arranque o kickstarting es sobre el juego de hacer un juego. Si lo pensamos de esta manera, lo que hacemos así, usamos lo que hemos aprendido sobre el desarrollo de juegos y los premios y las comunicaciones con el auditorio y la emoción, se involucra a la gente y uno logra así regresar a este tema de la preproducción y ver qué le ha funcionado a los otros que han resultado financiados y ver qué han hecho. Y hay que ver qué rangos de financiación son los que funcionan. Por ejemplo, en nuestro caso vimos que nosotros fuimos el tercero o cuarto juego de kickstarter. Así que fuimos como medio pioneros. Ahora todo el mundo está buscando obtener financiación y eso está en todas partes. No puede uno conocer un juego nuevo sin que no haya pasado por kickstarter. Y nosotros examinamos los casos exitosos en kickstarter para ver qué rangos de financiación pedían. Nosotros pedimos 400 mil dólares para obtenerlos en 25 días y lo que teníamos en mente era un juego muy claramente definido. Otros pedían 400 mil dólares y uno antes de nosotros había pedido 900 mil dólares y nos sorprendió. Dios mío, hay uno que está pidiendo 900 mil dólares y recibieron 2 millones o casi 3 millones de dólares recibieron. La primera persona que lo hizo, el señor Tim, pidió 300 mil dólares y 100 mil adicionales para poder hacer un documental en video sobre sus aventuras al desarrollar el juego y recibió 3 millones de dólares. Quiero que escuchen esto, recibió 3 millones de dólares, 15 dólares cada vez. Esto fue viral, fue una locura. Así que investiguen bien qué niveles de premios funcionan. Tienen ustedes el premio si le dan a unos 15 dólares, los premios que una vez así le dan a unos 360 dólares, etcétera, hay que hacer bien la investigación para ver qué premios y qué niveles de premios le han funcionado a los demás. Nosotros tratamos de hacer lo más avanzados posible. Hicimos hojas de cálculo para hacer el rastreo de los niveles de premios y que gente respaldaba estos premios para averiguar cuál era la mezcla adecuada y el rango adecuado. El nuestro llegó desde 15 dólares a 10 mil dólares y pensamos ¿por qué no? ¿Por qué no colocar esta donación de 10 mil dólares como la máxima? Mi socio Jordan pensó no, es muy presuntuoso pensar que nos van a dar 10 mil dólares. Es una persona humilde y tímido y le encantan los juegos pero por otro lado no, pero si se le dan a uno la oportunidad a la gente de que le den a uno 10 mil dólares puede que lo hagan. ¿Por qué no? ¿Dale la oportunidad? Demosle la oportunidad a la gente y tres personas nos dieron cada uno 10 mil dólares y esto fue divertidísimo. ¿Qué premios funcionan bien? ¿Qué clase de premios funcionan bien? Swag se refiere al bien físico del premio mismo que se recibe si uno va a recibir 10 mil o si va a recibir 15 dólares ¿qué clase de premios se entrega físicamente? ¿Y qué elementos de los videos, textos y gráficas son los que mejor funcionan? Eso lo examinamos es como desarrollo de juegos y también nos preguntamos ¿qué es lo que es correcto pedir? Nosotros pedimos 400 mil con mucho temor nos atrevimos a proponer que nos donaran 400 mil dólares para los 25 días porque no estábamos seguros de que a la gente le gustaba ese juego viejo que tenía ya 28 de años Shadowrun así que definimos muy claramente lo que íbamos a decir íbamos a hacer un enfoque de arriba hacia abajo en dos dimensiones íbamos a tener cuatro personajes que uno podía controlar que habíamos hecho y lo que pedíamos era muy claramente definido 24 horas después teníamos 400 mil dólares como yo me enteré fue porque yo enseñó una clase en el centro de Chicago y habíamos iniciado el proyecto en Kickstarter el día antes y me fui a dictar mi clase a dar mi clase y mi Kickstarter estaba en el proyector y mis estudiantes ya sabían y querían ver qué me pasaba yo entré y ya teníamos 450 mil dólares y mi mandíbula se me cayó aterrado y comenzó toda la clase a aplaudirme qué manera de comenzar esa clase ese día se lo podrán imaginar y termina ya la clase y yo les dije tengo que irme porque hay que manejar este proyecto hay que comenzar a administrar y ahora ¿qué hace uno? lo están financiando a uno de pronto Kickstarter tiene foros y la gente puede hacer preguntas y puede hacer comentarios etcétera y tiene también esta lista de preguntas frecuentes pues nosotros teníamos solo 28 horas en Kickstarter no teníamos lista ninguna de preguntas frecuentes bueno para cuando yo ya regresé a mi oficina ya media hora después ya la teníamos y fue un alud de apoyo impresionante lo que nos sobrecogió impresionante debo decir la verdad todo este proceso fue emocionalmente agotador porque lo que uno hace es crear un juego de video como un pez en una pecera y todo el mundo lo está viendo a uno todo lo que hace queda uno expuesto al hacer un juego en su estudio quizá uno tiene un juego que está armando uno su visión como lo decía Alex y no tiene su prototipo etcétera pero nadie sabe sino uno y el equipo y sus papás quizá o si quizá tiene uno suerte un editorial pero aquí todo el mundo sabe lo que uno está haciendo y están viendo todo acto que uno haga y todo paso que toma el proyecto todo es absolutamente público y todo el mundo tiene la oportunidad de comentar lo que uno está haciendo en todo paso del proceso está uno en una pecera a la vista de todo el mundo y dijimos ustedes nos han dado 450 mil dólares financiados en 28 horas ¿nos quieren dar más? y la gente dijo sí quisiéramos darles más para que desarrollen esto y así comenzamos a poner videos de actualización ahora recuerden que yo estaba enseñando una clase y yo salí corriendo a la oficina a averiguar que mi socio Jordan había puesto ya un video de actualización sin que yo participara en ese video en Kickstarter.com y este fue un desarrollo interesante en nuestra asociación porque yo había escrito y dirigido el primer video y sabía cómo hacer el resto pero él tuvo que actuar y dijo uy no lo puedo creer que nos han dado tanto dinero muchas gracias quizá vamos a tener múltiples jugadores en el juego vamos a agregar versus y co-op y yo dije ¿qué? él ya se había comprometido con algunas cosas especialmente si han hecho ustedes juegos para múltiples jugadores no se trata de ningún pequeño compromiso y internet se fue la locura todo el mundo sí hagan con múltiples jugadores sí háganlo háganlo denos un carro lo que quieran fue una locura absoluta y el siguiente video que hicimos fue Jordan disculpándose yo dije multijuegos hay múltiples jugadores no yo no quería decirlo Mitch vino de la universidad habría sido muy bueno poder hacer algún día múltiples jugadores pero todavía no y esto fue cierto él sí dijo pues quizá podemos agregar múltiples jugadores y esto fue a la estratosfera el dinero subió rapidísimo pero lo interesante fue cuando dijimos no qué pena multiplayer no porque yo tenía un nudo en el estómago cuando supe que había dicho eso pero cuando la gente dijo que ya no íbamos a hacer multiplayer pensaron que esto agregaba credibilidad que estábamos manejando el proceso bien que no estábamos prometiendo más de lo que podíamos cumplir y sí lo hicimos después pero no en ese momento pero eso es otra historia hicimos muchos de estos videos de actualización prácticamente cada dos días hicimos un video de actualización solo teníamos 25 días y para que el público se sintiera involucrado hicimos uno cada dos días video o una actualización en texto de cómo iba el proceso y la gente nos seguía pidiendo esto ahora y quiero hablar sobre esto un momentico en cuanto a responder a la audiencia estaban encima de nosotros todo el tiempo en nuestro sitio web preguntándonos de todo haciendo comentarios sugerencias pidiendo trabajo mucha gente nos pedía trabajo ¿quieren componer música? yo les compongo la música estaban en kickstarter.com en nuestro sitio web en nuestra página de Facebook en nuestra alimentación de Twitter estaban en todas partes si han conocido Reddit ahí también en todas partes donde trabajan los desarrolladores de juegos estaban pidiendo ver y especulando sobre lo que estábamos haciendo y qué y lo que hacíamos y qué podríamos hacer si recibíamos aún más dinero nos preguntaban así si ustedes van a meterse a kickstarter tienen que responder estas preguntas muy claramente y muy prontamente es decir de manera muy personalizada gracias decíamos siempre gracias muy personalizadamente y esta emoción que salía de nuestra parte dirigida hacia la gente afectaba a la gente y se nos devolvía muchas veces con creces participar en el diálogo constantemente esto también es otra cosa importante de hecho tenía una serie de cuatro personas que contraté para entrar en sitios web pagándoles a 10 dólares la hora para que actuaran como nuestros voceros en estos sitios web y para que respondieran preguntas y licitaran preguntas para mandármelas a mí por correo electrónico y para averiguar cuáles eran las principales preguntas que estaban haciéndose en tal sitio web y los temas que planteaba la gente y me escribían con datos 450 personas hicieron esta pregunta que hay que responder pero de inmediato mientras que solo 25 personas están interesadas en este otro tema así que realmente tuve mediciones en cuanto a cómo íbamos y con estas actualizaciones respondiendo a los conceptos que estaban en el tope de la mente de la gente el top of mind y realmente pensábamos que eran nos preguntaron ¿y cómo puede usted estar respondiendo a la gente por todas partes? yo contraté gente para que estuviéramos en todos los sitios web todo el tiempo bueno publicar el contenido con regularidad esto va a ser casi que un trabajo a tiempo completo que se va a realizar ahora la parte interesante de esta loca aventura que tenemos es que estábamos en una modalidad en donde estábamos ya listos estamos trabajando para quedarnos aquí y aún no tenemos un proyecto un proyecto que tenemos que correr simultáneamente en abril en abril 2012 fue el mes más emocionante de toda la vida que yo he podido experimentar de hecho fue el más fue recompensante para mí el dinero estaba allí y había un aporte y la validación del concepto también estaba allí pero una vez se acabó casi que terminamos como en una piscina nos podíamos mover y luego empezamos a cambiar el juego empezamos a ya a trabajar de manera oculta entonces ¿qué pasó? ¿qué pasó aquí? en este caso tenemos nuestros 400 mil dólares ¿qué es lo que vamos a hacer con toda esta plata? ¿qué vamos a hacer con un millón de dólares? ¿qué van a hacer ustedes con dos millones de dólares? entonces uno tiene que tener respuestas para todas estas preguntas dado que nosotros solamente éramos la tercera o cuarta compañía de juegos para hacer eso y como también estábamos en este modo en esta modalidad nosotros no teníamos ninguna idea de cuál podría ser la respuesta no teníamos un concepto pero ya trabajábamos rápido y trabajábamos muy duro no hay que sobre comprometer eso es lo que yo les quiero transmitir a ustedes tienen que prepararse entender exactamente cuáles son las metas que van a tener tienen que investigar cuáles son las recompensas que van a hacer hemos agregado durante el curso del desarrollo diferentes del proyecto de Kickstarter diferentes recompensas o premios porque nos piden este tipo de premios ellos dicen bueno ¿sabe qué sería Cher? sería como un juego un juego un set incluso ellos querían una caja un juego ¿por qué? porque para estas personas ellos eran coleccionistas ellos querían algo que tener algo para mostrarle a otras personas y dicen uy ¿sabe qué? yo compré Shadowrun y ellos me lo regalaron entonces tenemos este tipo de premios pero tienen que tener mucho cuidado con estas metas porque cuando empiezan a mover esta bola ustedes empiezan a crear compromisos y entonces tienen que entregarlos tienen que cumplir esta es la gráfica que nosotros pusimos ese día solamente unas horas después dijimos bueno esto es lo que vamos a hacer si de pronto llegamos a un millón de dólares aquí tenemos esto es lo que ustedes ya tienen esto es lo que ustedes pagaron esto es lo que ya le agregamos porque nosotros los amamos pero si llegamos a un millón de dólares el juego se lleva a cabo en Seattle ese es un segundo sitio hay otra ciudad con la misma calidad de la primera que no hemos mostrado ningún concepto y ustedes van a poder escoger cuál va a ser esa ciudad entonces para Shadowrun ellos les encantó porque Shadowrun es un juego global y hay aventuras que van pasando en todo lugar del mundo y también también podemos tener seguidores internacionales entonces también dijimos que vamos a tener música excelente lo mejor en música en serio lo mejor en música y ellos dijeron bueno uy nosotros queremos esta música uff pero lo que era interesante en este caso es que las personas que estaban en los forums ellos se dieron cuenta exactamente cuál era la música que querían y lo que ellos querían era la música original del juego Sega Genesis que había salido en 1992 o el juego de Super Nintendo que también salió en 1992 o 1993 eran fans y esa música era muy memorable para ellos era algo como que le llegaba al corazón a la gente entonces las encontré los compositores de Sega y de los juegos de Super Nintendo ya son viejos y ya se retiraron entonces imagínense están en la gloria y ellos colaboraron en el proyecto entonces volvimos y hablamos y dijimos se acuerdan que le dimos la música de esa música excelente la gente la gente va a actualizar para audiencias mucho más modernas y con capacidades mucho más modernas con herramientas profesionales no va a ser así lo normal es la gente y dijeron ustedes son unos tíos y dijimos uy sí claro lo sabemos nos amamos demos más plata y ellos dijeron claro nos dieron más plata entonces dijimos que vamos a mejorar el editor entonces ellos para que puedan hacer misiones mucho más fácil entonces pusimos pusimos muchos esfuerzos en el editor de misión y todo eso va a ser de ustedes por un millón de dólares una semana después ya teníamos ese millón de dólares y ellos dijeron ¿y ahora qué? y dijimos no sé pero seguimos seguimos en estos esfuerzos y entonces agregamos más metas más apretadas la gente quería sus personajes Super Nintendo y Sega ya necesitan uno nomás para poder controlar los diseños ustedes pueden tener varios como un roleplay como un juego de roles esto lo estábamos haciendo en la medida que trabajamos y funcionó muy bien en la medida que ustedes hacen esto en la medida que ustedes crean su Kickstarter tienen que sacar tienen que comunicarse el hecho de estar en una página web no es suficiente ustedes no pueden esperar que lo encuentren tienen que atraerlos tal como ustedes tienen que atraparlos también al Kickstarter y eso es lo que hicimos nosotros creamos estos fondos para Facebook tenemos un Shadow Return también y realmente estamos tratando de consolidar nuestra audiencia para ir lo más rápido posible recuerden cuando llegamos a esto como les dije en 28 horas una de las maneras en que hicimos esto es que nosotros contactamos a todos los amigos en desarrollo de juegos le dijimos lo que estábamos haciendo le dijimos el hashtag le dijimos bueno vayan a sus audiencias y cuéntales de esto uno de nuestros mejores en juego es una compañía que se llama Bungie que hace Halo y Halo en su página web habla sobre Shadow Run Returns y cómo nos adoran y cómo debían de comprarnos y la audiencia respondió pero lo que hicimos es que bueno nadie hizo un tweet y nadie dio un trino sobre esto hasta las 9 de la mañana hora de New York y después todo el mundo empezó a entrar todos nosotros de repente esto ya tenían Shadow Run Returns y todo el mundo estaba el Kickstarter estaba hablando y todas las redes sociales estaban hablando de esto llegamos a la gente famosa a los actores famosos a los eventos más importantes que también hablaban de nosotros cualquier cosa que pudiéramos hacer traté de que Jordan mi socio estuviera un show de esos nocturnos no lo hizo pero bueno traté de hacerlo en ese momento las cosas estaban funcionando muy bien estaban por buen camino ahora lo que hicimos es que reservamos algunas personas algunos famosos y dijimos bueno vamos a hacer inicialmente un evento con los medios sociales a las 9 de la mañana ahora en New York y luego ese día más o menos a las 2 de la tarde cuando tenía que empezar otro evento para seguir para que la gente no se lo perdiera uno tiene que pensar siempre en la comercialización del producto de esta forma en este caso el producto es el financiamiento la plata que consiguen ustedes para su producto ya hablamos hay que alcanzar a donde viven en donde están estos fans en donde viven y vayan a donde no esperen a que lleguen a donde ustedes vayan a donde ellos y tráigan y díganle bueno ustedes escucharon lo que estamos haciendo vengan y lo miran háganlo en línea fuera de línea utilicen los medios sociales entonces háganlo con alta velocidad y también denles premios importantes e interesantes en Shadowrun ustedes tienen algo que se llama Dogwagon es una idea es que la idea es que ellos son mercenarios que cuando tienen muchos problemas los mercenarios los van a rescatar de la misión entonces tienen esta tarjeta ustedes pueden tener su propio nombre y su foto también ahí en esa tarjeta al nivel de 50 dólares en la medida que continuamos y nos dimos cuenta de lo que quería la gente nos dimos cuenta de lo que ellos querían también sus propios CD de la música para que ellos pudieran ponerlo en sus carros pero esto aquí esto de aquí esto era lo que lo que más más llamó la atención cuando pusimos estos tags y pusimos el logo aquí esto es esto es una unidad una USB y por algún motivo eso fue lo que llamó la atención y estamos hablando de 10 días 15 días en el Kickstarter cuando los fans vieron esto estos elementos a 125 dólares se los juro eso se disparó cientos y cientos de dólares aquí en un día porque la gente quería esto por cierto y dijimos bueno vamos a tener una sorpresa para ustedes aquí todavía no sé de qué se trata en la medida en que ustedes están haciendo todo ese tipo de cosas cuando piensan todas estas recompensas y estos premios y estos bienes físicos ustedes tienen que tener en cuenta los bienes constantes obviamente con cualquier distribución digital Apple y Android toman el 30% ya de una vez y en la medida en que ustedes hacen estas cosas entre menor sea la cantidad mayor va a ser el costo entonces tienen que garantizar que ustedes tengan que lo vean con mucho cuidado hay que mantener los costos de gerencia y de diseño entonces recuerden hay que despacharlo rápidamente porque las cosas que ustedes van a llevárselas a la gente alguien no tiene que poner en una caja y tiene que enviarlo por correo tiene que tener en cuenta que aquí lo que pasa es que si ustedes nos dan a nosotros 500 dólares ustedes van a tener esos 500 dólares 250 dólares y etcétera y entonces ustedes tienen que enviar esos premios correspondientes a esos precios tienen que tener mucho cuidado tenemos una hoja de cálculo que actualizamos regularmente para entender exactamente cuánto dinero nos vamos a gastar para poder tener estos fondos y fue bastante exacto pero eso es una cantidad de dinero el otro costo que no puse aquí en esta diapositiva que es importante es que Kickstarter en la página web se toma un 5% y Amazon.com que procesa las tarjetas de crédito también se llevan un 5% o sea que estamos hablando de un 10% es mucho dinero esas son las cifras esto es lo que también pasa en el Kickstarter y la campaña duró 25 días tuvimos también 36 mil personas respaldando nuestro proyecto algunos están aquí 35 mil 35 actualizaciones escritas y de video las seguimos haciendo todo el tiempo a medida que continúa el proyecto estos fueron también implicaron un reto queríamos que la audiencia no siguiera responder sus preguntas y si como no habíamos tenido el prototipo del juego porque completamente no lo habíamos diseñado entonces no podíamos responder todas las preguntas que tenían entonces a cambio de ello tuvimos que enfocarnos en otros temas en otros asuntos por ejemplo la comunidad que estaba emergiendo nuevamente y que estaba saliendo sobre Shadowrun entonces decidimos continuar con otro socio otra compañía que estaba haciendo un juego de Shadowrun entonces nos unimos para poder hacer un sitio de fans de Shadowrun.com entonces para especular sobre los tipos de juegos que íbamos a desarrollar entonces leíamos las cartas de la gente que nos decían que nos contaban las historias que cuando tenía 15 años ellos jugaban con sus amigos escuchábamos las historias y le decíamos a la gente que tan chévere era para nosotros hacer este juego para ellos para que nosotros pudiéramos crecer esta comunidad entonces para cuando eventualmente tuviéramos este editor de misión se pudiera crear misiones diferentes para entregárselas a los diferentes miembros de la comunidad y compartirlos tal como se hacen los juegos de roles cuando estamos creciendo hay 14 mil publicaciones en Kickstarter que no eso no contempla todo en Facebook obviamente otras páginas web y también tenemos que prestar atención a ellos además tenemos correos personales y muchas otras cosas entonces era sorprendente era como una como una ola que estaba pasando en este momento mientras desarrollábamos este juego y trabajamos hasta medianoche 1.9 millones en financiamiento eso fue entre Kickstarter y el Paypal que nosotros tuvimos que preparamos en la página web para que la gente en el extranjero que no pudiera utilizar la página de Kickstarter.com pudieran donar a la causa por eso nosotros lo llamamos donación a la causa eso es una tarea de amor para nosotros de eso se trata así es que se ve el juego en este momento estamos en desarrollo completamente Shadowrun de nuevo es un juego tenemos 2D y 3D en los personajes así es como se ve el juego este es el concepto este es el concepto que tenemos aquí tenemos se hizo en un taller en un Photoshop de Adobe aquí son activos que nosotros instalamos para mostrar exactamente lo que queremos cómo queremos que se vea el juego esta es nuestra visión del juego en este momento ya estamos en pleno desarrollo hicimos el Kickstarter en abril vamos a empezar a finales de mayo cuando terminemos el Mega tenemos un prototipo que ustedes puedan mirarlo pueden mostrárselo a la gente pueden hacer girar en la base y estamos moviéndonos en este momento para agregar tecnología y magia porque es una parte importante de este juego y esa es una fecha clave cuando ya cuando vuelva a Seattle el lunes por la mañana hablemos de la oportunidad para Colombia esta es una posibilidad para poder validar la idea de un juego antes de que ustedes terminen el juego lo que nosotros hacemos en este momento es como un juego enorme estamos un juego al azarte pero uno puede convencer al editor para que lo publique o no pero aquí lo que estamos haciendo es que estamos mostrándole la idea diciendo bueno qué es lo que ustedes piensan y esas personas esa gente que nos respalda nos van a decir qué vamos a hacer y de pronto nos van a recibir miles de personas que van a validar la idea y van a decir bueno haga el juego es un juego muy muy es muy diferente es muy diferente saber qué es lo que quiere la gente desde el principio para poder hacer para que la gente espere algo cuando uno termine es dramáticamente diferente validar es una posibilidad de innovar entonces lo que hicimos nosotros realmente volvimos volvimos hacia atrás a lo antiguo y dijimos bueno lo que ustedes querían eso lo vamos a hacer ok pero en este momento ya que tenemos más personas que están utilizando estos fondos o estos sitios de financiamiento es mucho más fácil entonces los editores de pronto no pueden adherirse a ello porque pronto puede ser muy riesgoso pero de pronto no es tan riesgoso para que lo para que lo hagan ustedes y ver si las personas pueden responder a ello porque si responden ustedes ya están en algo y ustedes van a estar en un paso a la delantera y lo que es más importante Bogotá es hay posibilidad para soñar hay algunos que quieren empezar a ser desarrolladores hay algunos que lo han hecho por un año pero todos sabemos ya de qué se trata cuando estamos jugando estos juegos y quisiéramos poderlos hacer y que pudiéramos convencer a alguien para que nos dejara hacerlos es una opción para un sueño quiero hablar hay alguien que está viendo sueño de hecho John Kmetz tiene estudiantes antiguos de Seattle y algunos de estos muchachos lo que hicieron es que ellos tenían un proyecto una clase en la que estaban trabajando y después de que se graduaron este proyecto era muy muy bueno después de graduarse algunos de ellos se contrataron en estas compañías como Blizzard y BioWare compañías importantes compañías muy muy importantes estos tres muchachos dijeron bueno no vamos a ir en esa dirección vamos a hacer nuestros propios juegos vamos a crear nuestra compañía justo en la universidad lo vamos en la casa de nuestros papás incluso en nuestros apartamentos pero vamos a hacer estos juegos ese es el sueño que tenemos y les quiero mostrar el video que ellos tienen tengo que aprender a utilizar Windows hola y les voy a mostrar a ustedes un juego que estamos desarrollando se llama Distance es una carrera de sobrevivientes es la visión de nuestra acción con la exploración de una aquí tenemos muchos obstáculos tenemos que evitan que lleguen para sobrevivir aquí necesitan un vehículo que pueda salir adelante de todas esas trampas tienen que salir tiene que rotar hacia cualquier lado pueden volar tenemos una carrera un sitio de carreras y estamos inspirados tenemos viajes y tenemos posibilidad de volar tenemos algunos miembros claves los tres estudiantes hemos trabajado en una serie de programas yo trabajé en este programa y en la parte visual tenemos tenemos como la posibilidad de explorar estos son juegos de 2D también tenemos algunos tenemos un juego de Tetrix y tenemos también posibilidad de hacer la música de nuestros propios juegos nos unimos a otras ocho personas para hacer un juego yo fui el productor Jason fue el primer amador y John fue el diseñador de sonido y para nosotros fue una experiencia excelente en la década de los 90 después de liberarlo nosotros tuvimos una excelente respuesta una excelente respuesta estuvimos en todo el mundo y esto simplemente queremos recoger algunas experiencias y hemos aprendido bastante una vez empecemos a unir estos estos conceptos cuando yo vi este juego por primera vez me encantó hay muchos juegos que salen que los hacen los estudiantes en todo el mundo pero en esto cuando lo vi dijimos oh my god era el audio el diseño del juego es simplemente es una pasión ellos trabajaron demasiado en este proyecto no puedo esperar a lo que podamos ver traten de darle soporte a estos kickstarters y miremos lo que van a hacer todo el lado me preguntan es cómo podemos entrar a la industria y decir bueno meterse en el juego hay que meterse en el juego casi que casi que nos reunimos con ellos es como una mezcla válida de todo el trabajo que tienen que hacer así en este momento reformaron sus juegos y en este momento quieren el soporte de personas como ustedes creo que va a ser un juego fantástico y esperamos su soporte muchos de los desarrolladores están haciendo un excelente trabajo tenemos que continuar en estos juegos en los que de verdad nos generan mucha pasión ahí es cuando decimos bueno hay muchas cosas que queremos hacer y tenemos las mejores personas para hacerlos entonces simplemente hagamos saquemos esto y que todo eso sea un éxito en los últimos meses hemos estado trabajando mucho en un nuevo prototipo como pueden ver y que ustedes incluye algunas de las características que han incluido como multiplayers múltiples jugadores han estado compartiendo con los obstáculos les permite no solamente manejar rápido sino también con las llantas hacia arriba les permite manejar y hacer muchas desviaciones esto nos permite manejar incluso en el suelo y en la parte de arriba de las edificaciones tenemos diferentes modalidades y podemos manejar desde que estamos desarrollando esto podemos enfocarnos en el contenido para todas las personas estamos trabajando para poder hacer un editor para los usuarios amistoso para los usuarios y como este es un juego de PCD tenemos el poder de personalizarlo de la manera que ustedes quieren y estamos haciendo lo mejor posible para poderlo manejar además de eso este juego puede operar tanto en PC como en Mac queremos mantener estas actualizaciones pero estamos a esperar queremos empezar a hacer estos juegos tiempo completo quiero estar con ustedes yo sé que este Kickstarter es muy chévere porque uno siente la propiedad desde justo el inicio podemos incluir los jugadores son los que realmente vienen tres bambalinas y dicen bueno a dónde podemos ir queremos hacerlo necesitamos necesitamos el dinero para poderlo estar allí atrás no es suficiente necesitamos el soporte de ustedes necesitamos el tipo de procesos tenemos que afinarlo gracias por todo el soporte que nos han dado no estaríamos sin el soporte de ustedes yo sé que si ustedes tienen que empezar a obtener soporte para todo esto ustedes se ven en el lugar de estos muchachos espero que sí espero que empiecen a hacerlo el desarrollo de juegos se ha democratizado ya ustedes no están a merced de alguien como por ejemplo un editor casi que lo iba a decir pero no en este momento todo el mundo tiene la posibilidad de ver qué están hechos y conseguir gente que lo respalde que lo respalde es muy muy importante estos son los sitios de crowdfunding que tenemos en América ustedes necesitan una identificación tributaria en América para poder utilizar Kickstarter y estos otros sitios o sea que van a tener que hacer algún trabajo de pronto después podemos hablar sobre eso pero en este momento lo clave es que los floodgates se han abierto ya la novedad está en el mercado la diferenciación está allí cuando ustedes vayan hay muchas muchas personas justo como usted que están tratando de obtener los mismos dineros de las mismas personas tienen que mostrar una visión tienen que mostrarles que usted tiene algo diferente que las otras personas y que ustedes tienen que mostrarles pasión es el momento de la aventura es el momento que nadie había soñado es la edad de ustedes de ustedes Bogotá enorgullá ¿alguna pregunta? bueno ese es el drama John tiene que bueno nos estamos quedando un par de preguntas si tienen alguna pregunta por favor mientras que se organiza Alejandro vamos a ir aquí vamos a ir uh oh Eva oh yeah tengo que escuchar la respuesta ¿no? gracias usted tiene 36 mil seguidores ¿cierto? entonces ¿usted cómo consigue dinero? ¿usted cree que es diferente frente a conseguir dinero con inversionistas? ¿usted cree que necesita tener 36 mil inversionistas? ¿cómo los toma? ¿qué tan serio? a ver para mí eso es extremadamente serio estos inversionistas ellos no se miran como inversionistas ellos se ven como fans que están respaldando una causa cuando uno tiene un inversionista un ángel inversionista o un capitalista ellos son muy sabios ellos entienden el negocio ellos entienden su visión las posibilidades de hacerlo las personas que en Kickstarter cuando le dan este dinero ellos no tienen ni idea cómo se hacen los juegos ellos de repente saben que aparecen en el almacén entonces tenemos que tener mucho cuidado sobre cómo manejamos sus expectativas y cómo respondemos a ellos lo que es bueno sobre los backers para Shadowrun específicamente es que ellos son muy generosos son personas de muy buen corazón incluso por internet ellos aún son muy chéveres ellos saben cuál es la presión bajo la cual estamos y ellos no son exigentes si bien pensamos que podrían serlo en la medida en que nosotros podamos darle de pronto información oportuna con regularidad ellos van a estar a gusto lo que hemos hecho es que hemos tratado de asegurarnos de que liberamos nueva información una vez al mes fácilmente de pronto un pantallazo o una imagen de un personaje algo de información sobre el gameplay lo otro que empezamos a hacer es que en línea en Shadowrun.com la gente escribe una serie de preguntas nos envía preguntas que nuestro gestor de comunidad lo va a tabular y Jordan y yo nosotros vamos en la pantalla nos conectamos y respondemos sin siquiera saber cuáles son las preguntas para que ellos puedan responder preguntas honestas a las preguntas que ellos tienen ellos lo agradecen realmente y espero que eso les responda su pregunta usted ya lo dijo hay mucha gente mucha gente que lo está haciendo gran parte de los proyectos que se financian en este momento grandes proyectos o tienen una marca sólida como Shadowrun o tienen un personaje como Tim Shever en los últimos días por ejemplo no recuerdo el nombre del juego creo que era como The Hunt o algo así que aceptaron dijeron bueno nos vamos de bancarrote no nos podemos comprometer a entregar lo que estamos prometiendo ¿qué recomendarían ustedes para una compañía que no tiene una marca sólida en este momento que está en Colombia por ejemplo no son Tim Shever no son Tim Shever de pronto que si fuéramos Colombia y si tenemos un acento y estamos haciendo será que pronto puede implicar un problema sí a ver para mí el acento no tiene ninguna importancia aquí lo que creo es que ustedes tienen que mostrar tal como hacen estos muchachos con el trabajo el Rush Game ellos mostraron su juego y por lo tanto había algo para aquellos que pueden creer ellos mostraron un arte hermoso un juego hermoso pero lo que fue también muy inteligente es que ellos tienen recomendaciones de Cliffy B la persona que hizo Gears of War y hacer que la gente lo respalde etcétera pero sí es duro es duro es muy duro y ya se está llenando de gente y uno tiene que ser muy inteligente uno de mis amigos uno de mis colegas que hizo un Kickstarter para un juego que se llama Unexploded Cow se vistió como una vaca y fue a una convención y estuvo allí con toda la gente y entonces y la gente y fue parte de la forma en que los videos empezaron a diseminarse entonces es creatividad de eso se trata ¿quién sigue? ¿cómo evita usted que este proceso se convierta se diseñe por parte de un comité usted quiere complacerlo pero usted también quiere mantener una visión esta es una pregunta muy interesante es una pregunta bastante interesante una de nuestras cosas a ver uno de nuestros competidores que están haciendo ellos ellos le dan la posibilidad a la comunidad de que voten le dan acceso inicial y ellos siempre están escuchando a la comunidad le permiten que moldeen la manera en que va el juego muy al inicio le dijimos a la comunidad dijimos bueno somos profesionales y vamos a hacer lo que queremos para entregar un juego que sería divertido para ustedes y ustedes tienen que aceptarlo interesante fue para nosotros debido a la credibilidad de mi socio y propia mía en la audiencia digo si lo haremos les vamos a dar nuestra opinión y ustedes la aceptan o no y funcionó para nosotros hasta ahora ha funcionado vamos a ver que ocurre pero para otros creo que es cuestión de configurar esto a la gente a hacer preguntas una responde y dice estoy haciendo esto estoy haciendo lo otro siento si te sientes así pero así es como lo vamos a hacer y esto ha funcionado bien hasta ahora para nosotros muchas gracias ¿estás listo John? bueno una pregunta más si alguien quiere por acá sí señor allá atrás micrófono ya le está pasando el micrófono ya viene me gustaría saber qué tanto dinero hay que gastar en impuestos qué tantos impuestos hay que pagar si se trata de una empresa colombiana que hay que pagar aquí o en Estados Unidos ah y la pregunta de los impuestos sí ¿qué porcentaje? no yo no sé la pregunta fue la pregunta es no sabe ya les dije que yo apenas sé hacer juego de video eso es lo único que yo sé hacer la idea de ser el presidente de una empresa de video no tengo ni idea mis abogados me odian los abogados mis abogados me detestan porque especialmente en Washington donde yo vivo me siento en competencia con él bueno pero para responder la pregunta va a ser muy distinto en distintos sitios honestamente no sé la respuesta tengo gente de más alto nivel trabajando al respecto John quien contribuyó a la biblia de crowdfunding ¿tú sabes la respuesta en cuanto a impuestos? la respuesta es consulten con su abogado fiscal es un área gris para nosotros por un lado la pregunta es ¿esto es una inversión o esto es una preorden de un producto? esa diferencia determina los impuestos en cierto sentido porque con respecto a este caso el caballero que mencionaba el caso anterior en esa misma página había una persona que escribió que el problema con kickstarter era el problema de los impuestos que se consumían muchos los recursos que se tenían por esa forma de financiación el problema es uno de los principales problemas que tenemos que enfrentar y es uno de muchos el costo de los bienes de los artículos que uno entrega cuando le donan es un problema los costos que se descuentan de allí nosotros logramos levantar 1.9 millones de dólares como efectivo operativo y creo que nos quedan 1.3 pero la gente no lo ve así la gente ve 1.9 que fue lo que recaudaron y en pantalla dicen 1.3 en pantalla lo que se va a recibir es 1.3 millones de dólares de juego pero quiero decir que somos pioneros cuando yo les digo que esta es la era de los indies los independientes estamos en los inicios y nadie sabe que va a ocurrir ni para donde va esto un amigo nuestro Ed Fries quien fue vicepresidente de Xbox y uno de los cofundadores de Xbox acabó de hacer una entrevista hoy en donde dijo no tengo ni idea como es el futuro de los juegos no lo sé no tengo ni idea hace un minuto pensaba que lo sabía ya no y les puedo decir como desarrollador de juegos que yo no tengo ni la más mínima idea de cómo va a ser el futuro pero creo que el futuro si es nuestro John Kimmick que es el futuro que es el futuro